Las diferencias entre TISA, TTIP y Z realmente no son muchas. Más allá de que el TTIP es un acuerdo con Estados Unidos, el Z es un acuerdo con Canadá y el TISA es un acuerdo global por la privatización de los servicios públicos, realmente los tres acuerdos, como muchos otros que hay ahora mismo, de lo que mal llamado libre comercio, y digo mal llamado porque realmente hay poca libertad, digamos que es un modelo de comercio sin democracia. Afecta al medio ambiente, afecta a la agricultura, a todo lo que es la agricultura tal como la conocemos, afecta a los servicios públicos, a los servicios sociales y a los derechos laborales en cuanto que desregulariza toda la normativa. Pero el problema es que en estas negociaciones lo único que hay, es decir, no mandan los políticos ni mandan los estados, sino mandan los mercados, a través de haber creado y haber subvertido unas reglas que eran técnicas, que son las reglas del comercio y haberlas hechas políticas, no, haberlas hecho de obligado cumplimiento y de forma universal para todo el planeta. seguir a nivel local y a nivel global con todo el tema participativo, todo gestionario, solidario, circuitos cortos de consumo y de pequeños mercados y estas alianzas con toda la gente y con todos los movimientos sociales, no hay otra.